La Comisión de Desarrollo Económico y Turismo busca impulsar el turismo médico en la ciudad. Para ello enviarán al secretario de Turismo en el Estado, Fernando Oliveira, una propuesta para promover la llegada de visitantes. El plan contempla ofertar paquetes para personas del extranjero que vienen al municipio a realizarse alguna cirugía de tipo estético, odontológico y entre otras. Sería la idea ofrecer paquetes incluyendo un seguro, que si al paciente no queda bien de lo que vino a tratarse, le cubran el derecho de regresar y que se le arregle bien. Tenemos que revisar que los doctores estén perfectamente certificados en las intervenciones o en las ramas de la medicina que van a utilizar o que se van a desarrollar y que hablen inglés. O sea, tenemos que certificar muchas cosas, ver la cuestión del seguro, un médico que les está hablando que tiene que estar incluido en el paquete para darle toda la seguridad al paciente de que se va a hacer un buen trabajo y que va a estar garantizado. El regidor Jorge Montes González explicó que es mucho más barato hacer este tipo de cirugías en la ciudad, incluyendo el pasaje, el hospedaje y el tratamiento. Dado la relación de la economía y la calidad de nuestros doctores de la zona, estamos proponiendo realizar, que se realicen en nuestra ciudad operaciones de tipo estético, cirugías de tipo estético, cuestiones dentales, cuestiones de los ojos, cuestiones de, inclusive hablaban los mismos doctores de operaciones más complicadas. Entonces tenemos que ver el esquema y la forma de que realmente se logre traer a ciudadanos del extranjero, básicamente de Estados Unidos, a venir a realizar este tipo de intervenciones en nuestra ciudad. Montes González manifestó que este proyecto es viable por la calidad con la que cuentan los doctores, pues esta acción ya se realizaba, solo que ahora con esto se busca darles más formalidad y una comodidad a los pacientes provenientes de otro lugar. Ha habido gente que viene a ver la cuestión dental o la cuestión de cirugías plásticas, y es algo que se realiza, nada más es darle más forma y mucho más difusión. No hay una estadística formal en sí, pero yo creo que yo tengo una comadre que se viene de Estados Unidos a tratar los dientes porque sale mucho más barato, incluyéndole el viaje de ida y la estadía aquí y la cuestión de tratarse los dientes. Para finalizar, el Edil explicó que se están buscando convenios con clínicas, doctores, aseguradoras, empresas de transporte, hoteles y restaurantes. Con imágenes de Rosa Duarte para Vianoticias, Karina Ramírez.